Hey que tal desde youtube estamos aqui con un nuevo video Y pues la verdad ya tenia tiempo que queria seguir algo asi Y pues es bastante random asi que espero que sea apoyado Y pues que se diviertan como se van a ver a continuacion El caso es que mi primo por el cumpleaños, entonces quiero jugarle una broma Y comprarle una prenda Eso si es The Gunsters, The Gunsters La verdad este, quiero verlo de la tienda Pues vamos a ver mas adelante como es que se lo toman Asi es que tienen que compartir el video para que siga subiendo mas asi Si es que les ha gustado y que se suscriban al canal Ya que no cuesta nada es gratis Y pues como les digo vamos a ver su reaccion y pues siganme Ah veremos que sucede, estoy un poco nervioso Bueno pues aqui tenemos lo que seria la cajita donde va a ir el regalo del año Y pues bueno lo vamos a echar aqui Aqui va a ir bien guardadito Y esta va a ser Y esta va a ser Y este Ya si a ver como se lo toma Si no este Me lo voy a tener que llevar un rato al puticlub para que ande quemando y la tanguilla Puta que ofertón Se ve mas negro Ah aqui estan los representantes Oye 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 Con un minuto Ya estamos aqui, esta mañana estaba lavando la cola, y pues ahorita aquí está esto vete conmigo, acompáñame a dar la entrega de su regalote levántate levántate un abrazo bueno, aquí está la chamacona vamos a ver su regalote abro, abro, abro abro, abro abro, abro abro, abro que, que, que sacalo, sacalo, que lo vea toda la gente a ver, yo quiero vivir sacalo, sacalo se ve bien se ve bien no, 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 no no, no no, no, no no, no la presidencia ¿tienes un ganson? no 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 mira, aquí es para guardar el racimo y el racimo es para guardarlo, ponlo, ponlo ponlo, ponlo ponlo, ponlo ponlo al rato al rato disfruta tu pero no me trajeron con quien ay si como si estas cosas pasaran no vino te voy a traer el Alfredo mas al rato espero que te haya gustado tu regalote y el pastel por eso ya desquítalo quien me lo regalo quien me lo regalo yo y la vergüenza que pase y Michelle fue la protagonista yo dije, Karina me regalo esto un saludo un saludo a mi tío Yo creo que va a traer un ples hecho ¡Ahora no! Corte dile Michelle Corte Ya leí su regalante Ya está bien contenta Lo voy a poner a bailar en un table Y este A ver Si quiere mandar un saludo Que me radiese A 96.1 Patrocinando a ti Y dándole noticias ¡Los buenos titanos! Pues si, denle like al video Y pues Si quieres mandar un video Un saludo Un saludo especial para Karina Y para Yarey Los que compré un juego en la tanga La vergüenza La vergüenza La vergüenza de quien lo compró ¿A quién lo compró? A Huerta en el diálogo ¡Ya basta! ¡Puede ser! La Michelle que fue la protagonista Y se rifó con el Calzantilla Ok, ok Ya vamos a tener que encontrarle una Porque no se va a rotar Va a traer la Los cachetes bien Temporada Bien, pues ya lo van a desplorar más nuevo Espero que les guste el video Y nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!